El 18 de agosto de 1995, Tlaxcala pasó de 44 municipios a 52 con la creación de ocho nuevos municipios por decreto del Congreso del Estado, con la separación de San José Teacalco de Sopantepec, Tetlanocan y la Magdalena Tlaltelulco se independizan de Chautempan. En conferencia de prensa, el dirigente de la Unión Campesina Democrática en Tlaxcala, José Isabel Juárez Torres, hizo un reconocimiento a los integrantes del Consejo Constituyente de los actuales municipios de Teacalco, Tetlanocan y Tlaltelulco. La UCD hace un reconocimiento a los impulsores de la independencia de los municipios de Teacalco, Tetlanocan y Tlaltelulco que se realizó hace 29 años. Muchos de ellos lo hicieron de manera desinteresada, de tal forma que el día 18 de agosto de 1995, va a haber sido un viernes, era cuando sesionaban en la Cámara de Diputados, de la que yo fui parte, la 54 legislatura. Mediante esos decretos se pasó a los 52 municipios, de los 44 que tenía, pasaron a 52. Y bueno, pues nosotros, como en varios de esos municipios, nuestros compañeros participaron activamente. Queremos recordarlos a través de este sencillo homenaje. José Isabel Juárez Torres adelantó que celebrarán el 30 aniversario de este hecho histórico en la ciudad capital con la participación de los integrantes de los consejos constituyentes de dichos municipios. Para Coracid Noticias, Edith López. Gracias por ver el video.